Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Ya que soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Ya que soy más que un triste bohemio Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte alma de mí Es mi destino seguir y siempre voy solo Y no te culpo quizás tengas razón Es mi destino seguir y siempre voy solo Y no te culpo quizás tengas razón Yo doy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por tu perdón Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por tu perdón El día en que me olvides alma mía Yo sé que existirás en mi pena Al verte sola, al verte sola, al verte sola, triste y olvidada Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar No hay nadie que calme este dolor No hay nadie que calme este dolor Fuiste tú, mi amor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profesó Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Por tu amor y por el mío Debemos terminar Nuestro amor es imposible No debemos continuar Las caricias que me diste Dirían van de quedar Recuerdo inolvidable De tu amante corazón Yo te pido me perdones Si es que en algo te ofendí Quedaremos como amigos Sin reproches ni rencor Y aunque me duela Y aunque me duela decirte Es que yo de aquí me alejo Yo no lo hago porque buena Siempre fuiste para mí Hoy o mañana tal vez será La última oportunidad De estar contigo Las letras de este vals Me hacen triste Al pensar que jamás He de volverte a ver Porque yo no debo de mentir Ni menos engañar A ninguna mujer Porque yo no debo de mentir Ni menos engañar Ni menos engañar A ninguna mujer A ninguna mujer Yo no debo de mentir